y aquí seguimos en esta casa en radio realejos y por supuesto en la fm 107.9 y también en internet en radio realejos.com seguramente nos seguirán escuchando desde este estudio número 2 y ahora qué les parece si nos marchamos hasta el municipio de puerto de la cruz porque en la ciudad portuense dentro del equipo de gobierno en el día de hoy queremos pararnos en una de las áreas importantes que además en estos tiempos tan complicados los ciudadanos tenemos que acudir siempre a nuestra administración más cercana que en los municipios son nuestros ayuntamientos y los servicios sociales siempre están ahí y la verdad que han hecho una tarea importantísima de hecho ya de por sí en los últimos años se ha ido incrementando los presupuestos destinados siempre en las partidas para esta área de los servicios sociales porque hay mucha gente que desgraciadamente necesita una ayuda y en el caso ahora que ha llegado el tema de la pandemia del coronavirus pues se ha disparado también las cifras y hay mucha gente que demanda pues una subvención una ayudita y en este caso las áreas están ahí atendiendo a muchísimas personas y en el puerto de la cruz tenemos a nuestro invitado queremos conocer hoy desde el equipo de gobierno del grupo socialista a jonás santana él lleva esa área que en el puerto de la cruz se llama derechos sociales pero además lleva infancia discapacidad vivienda protección civil el voluntariado políticas inclusivas y del tercer sector jonás un saludo que tal estamos muy buenas un saludo estimados como estamos pues aquí intentando que esta nave radiofónicamente hablando pues llegue al buen puerto como se suele decir y charlar con amigos sobre todo que nos puedan ir informando y en el caso de ustedes como concejales como autoridades pues siempre están ahí en los municipios y yo decía que esta área que en el puerto se llama derechos sociales en estas últimas fechas se ha visto muy solicitada no si la verdad que la situación no ha sido buena para nadie pero si es verdad que es el área de derechos sociales y toda la parte del ayuntamiento hemos puesto de posición todos los medios a nuestro alcance que es verdad que como ya anunciamos en otras entrevistas este año en este nuevo mandato hemos incrementado un 36,6 por ciento las partidas del área de derecho social y por esta situación sobrevenida de la pandemia pues bueno también hemos hecho algunas modificaciones de crédito y hemos implementado más de un millón de euros de euros la partida del área social una área que en el puerto de la cruz por ser una ciudad eminentemente turística sabemos que hay no sólo los que son residentes en el puerto de la cruz sino que hay que atender a esa otra población que muchas veces viene y que no tiene absolutamente nada y que toca también en las puertas del ayuntamiento y en esta fecha lo hemos visto pues como conocen ya los amigos oyentes con unas cifras que se han ido disparando en nuestros municipios porque hay muchas familias con hijos y demás y que se han quedado parados por diversas circunstancias e incluso hay mucha gente que tenía a lo mejor un pequeño negocio pero que también lo han tenido que cerrar o sea que al final las cifras se han disparado como comentaba el concejal con la santana y además hacer una ciudad turística aquí confluye mucha gente de fuera incluso extranjeros no si la desgracia del puerto de la cruz es diferente a todos los municipios de canarias si es verdad que vivimos el motor económico es el sector turístico si es verdad que con el cierre y el cero turístico ha dificultado y ha incrementado muchísimos usuarios de servicios sociales los ERTE han sido protagonistas en esta pandemia y la situación de muchísimos negocios que han tenido que cerrar obligatoriamente han provocado también muchísimo drama social de no poder llegar a final de mes y ha incrementado muchísimo los usuarios que hemos tenido hemos tenido un incremento más del 40% de nuevos usuarios que también se une un poco a esas personas que muchas veces viajan al puerto de la cruz como destino puntero en tenerife y que muchas veces también se quedan aquí en situación de calle en situación un poco de turistas que al final pues ubican su residencia en el puerto de la cruz sin disponer de recursos económicos y la verdad que también se incrementa esa dotación de personas que acuden a la puerta del ayuntamiento a pedir ayuda en estas situaciones concretas claro aquí como digo yo no hay edad no hay color hay que atenderlos a todos por igual sabemos que cuando alguien que nos pueda estar escuchando y que aquí no hay que tener vergüenza no porque yo a lo mejor puedo estar hoy perfectamente con las puede estar perfectamente hoy y mañana no sabemos cómo estamos los dos o al amigo oyente que ahora mismo nos está escuchando y que dice yo tengo una vida estable yo estoy tranquilo y tal pero es que te puede venir cualquier cosa en un momento dado no y claro los servicios sociales en este caso tienen que estar ahí a disposición por eso decía yo que muchas veces no hay que tener vergüenza no porque tienes que ir y si tienes que ir pues tienes que ir lo que pasa es que alguien que nos podrá estar escuchando y necesita explicar lo que ahora mismo tiene pues habrá que ponerse en contacto habrá que pedir cita habrá que rellenar una serie de documentos y todo eso lo que yo quiero preguntarle ahora a joná se hace con una serie de trámites cómo empieza todo para que la gente empiece a tramitar un poquito todo esto dónde hay que ir primero que tenemos que llevar nosotros si es verdad que en esta semana que hemos entrado en fase de normalidad y si verdad que ha cambiado un poco todos los criterios pero si es verdad que en el área social hemos puesto todas las formas de dirección al área nuestra para solicitar cualquier tipo de ayuda si es verdad que hemos abierto canales de telemáticos vía teléfono vía correo electrónico vía página web facebook y muchísimo también hicimos un call center para que todas esas llamadas no tuviéramos de poder dar respuestas a indigentes cantidad de llamadas que que teníamos en estos meses y si verdad que que bueno el procedimiento es bastante sencillo simplemente lo que estamos haciendo es derivando todas las peticiones al trabajador social que lo que hemos encauzado es que hicieron la valoración integral por si es verdad que no sólo tenemos fondos propios públicos de la administración local sino también muchísimas ayudas de otras administraciones que las que se pueden acoger muchísimas personas tanto ayudas del gobierno canarias del cabildo de tenerife como también del estado si es verdad que la forma sencilla incluso los trabajadores sociales dependiendo un poco del trámite la documentación que se precisa es diferente pero si es verdad que bueno que en la actualidad en la que estamos y con las plataformas de intermediación de datos ya cada vez los usuarios tienen que presentar a la administración menos papeleo si es verdad que eso también agiliza muchísimo los trámites administrativos y nos permite quizás centrar en la intervención en el usuario en el día a día sobre todo atendiendo a la situación concreta y no tanto a la carga burocrática que siempre se le requiera a los ciudadanos bueno pues yo creo que por lo menos una vía que saben que está ahí ahora ya como se suele decir ha vuelto a la normalidad y esas puertas del ayuntamiento están abiertas pero si es verdad que gracias a las grandes tecnologías la máquina no se ha parado y por una vía o por otra se ha podido seguir caminando no pero ahora si es verdad que si alguien necesita pues las puertas del ayuntamiento en este y en otros sitios estarán abiertas ya porque ya empieza la normalidad no entre comillas con todas las medidas de seguridad que tenemos que llevar no cuando tenemos que estar en sitios donde tenemos que tener pues ese distanciamiento esa digamos mascarilla que tenemos que tener y todo lo que nos marcan las leyes sanitarias no si efectivamente es verdad que ya hemos abierto las puertas a todas esas personas que necesitan o requieren de una atención más personalizada y presencial pero si es verdad que esta situación de la pandemia también yo creo que ha hecho posible que la administración se adapte a las nuevas circunstancias y sobre todo a las nuevas formas de vida de la ciudadanía en este sentido también nosotros vamos a seguir abogando y seguiremos trabajando vía telemáticamente muchos trabajadores que también han optado y seguirán optando por la vía del teletrabajo porque si es verdad que este mundo de las nuevas tecnologías como como bien has dicho nos permite también acercar las administraciones públicas a la ciudadanía y sobre todas las formas más utilidades de poder facilitar todos los recursos a los no sólo los usuarios de servicios sociales porque es verdad que en esta situación hemos visto que la protección social del ciudadano no sólo tiene que ver con con la situación actual que se vive sino que todo el mundo pues está abocado en algún momento de su vida a una dificultad sobrevenida que bueno que no significa que sean usuarios de servicios sociales sino que necesitan ese refuerzo de las administraciones y este es uno de los motivos y criterios por lo que en su momento decidimos llamar al área de derechos sociales porque entendemos que cuando hablamos de derechos sociales de políticas sociales no siempre tienen que haber factores de vulnerabilidad social sino de protección social en esta situación había muchísimas personas mayores que si teniendo recursos económicos había un factor esencial que es la soledad de personas mayores que no ha podido salir en este confinamiento hacer trámites rutinarios y también a través de mi área donde tenemos una labor impresionante muchísimos voluntarios hemos podido acercar a esas personas o hasta recursos de medicamentos de compra a supermercados de ir a sacar en la basura de facilitar el acompañamiento incluso conversación vía telefónica para que en esta situación tampoco ninguna persona se quedara sola en sus hogares y no tuvieran menos una voz amigui cercana para pasar estos momentos de confinamiento tan difíciles que hemos tenido hablando de otras cuestiones en el municipio de puerto de la cruz y es verdad que jonás santana pues lleva a otras áreas el tema del voluntariado ha sido otra de las áreas que ha tenido bastante movimiento no si yo creo que si quizás se verdad que los factores negativos de esta crisis lo conocemos todos y es verdad que hay que poner de relieve también esos efectos positivos que ha venido esta crisis y esa labor voluntaria altruista que muchísimas personas en muchísimos municipios han mostrado pero que la solidaridad y sobre todo estas muestras de cercanía de afecto de convivencia mutua ante los vecinos creo que ha sido quizás ese efecto positivo esta lamentable crisis y dentro de esta labor existe el voluntariado personas que dedique de decide voluntariamente se dé su tiempo y sus recursos muchas veces para seguir facilitando la protección a todos los ciudadanos y ciudadanas y en el sentido de muchísimas anécdotas muchísimos proyectos que han nacido de las labores voluntarias y te pongo por ejemplo de muchísimas ong que trabajan con nosotros personas voluntarias que se han prestado a participar en estos proyectos y que evidentemente de las administraciones públicas sólo tenemos palabras de gratitud porque evidentemente han ayudado y han complementado la labor que hace las administraciones públicas y que sobre todo han dado esa cercanía y solucionan muchísimos problemas enquistados que en esta situación si no fuera por la labor voluntaria no tendría las administraciones públicas y es verdad jonas que juegan un papel muy importante estas personas que a cambio de nada pues pertenecen a alguna de las ONG y trabajan codo con codo para que otras personas que no tienen nada por lo menos pues puedan recibir esa ayuda en primera instancia no el dinero no lo es todo también el por ejemplo el echarte una mano el llevarte a lo mejor algo a tu casa que porque tú no puedes o sea todo eso cuenta todo eso suma no si no efectivamente no todo cuando todas las peticiones llegan al ayuntamiento no todas son de una carga económica ahora mismo fuimos uno de los municipios pioneros en poner a disposición de la ciudadanía un teléfono de atención psicológico de acompañamiento hemos puesto también esa línea amiga que también de voluntarios que querían dedicar su tiempo y se ponían en contacto con personas mayores del municipio para por las tardes hacer un poco más llevadero el día a día del confinamiento y lo que comentaba antes es verdad que la protección mayor que se ha tenido en esta época de crisis ha sido de nuestros mayores y es verdad que ha habido un montón de recursos y despliegues realizados para para proteger a nuestros mayores que esto han sido de labores voluntarias que no han requerido de de un refuerzo económico sino un refuerzo de poner a disposición de las personas esos recursos para que utilice su tiempo y ponga a disposición ese tiempo que han querido mostrar y regalar a otras personas claro de momento si alguien quiere pertenecer algún equipo de voluntariado en el puerto de la cruz que ahora mismo que estamos hablando con el concejal con jonás santana hay mucho desde el banco de alimentos que yo conozco desde curroja en fin hay varias instituciones no si hay muchísimas personas que nos solicitan hacer acciones voluntarias y si es verdad que tampoco nos hemos comido la cabeza para buscar ni para buscar nuevas formas nosotros siempre hemos valorado el tejido asociativo en el puerto de la cruz hay muchísimas ong como la fundación josé luís montesino como la propia caritas y cruz roja caritas que también fuimos pioneros y perdón por quizás hacer bastante publicidad de lo que se ha hecho en el puerto de la cruz pero si hemos hemos sido uno de los únicos municipios que hemos puesto a disposición de las personas sin hogar que se encontraban en el puerto de la cruz hemos puesto a disposición un hotel y si es verdad que aunque lo estuviera gestionando caritas una labor de muchísimas personas que se volcaron en querer participar del proyecto restaurantes que también ponían a disposición de la propia caritas esos recursos alimenticios para poder comer a estas personas y la verdad que ha sido una labor y un proyecto precioso que nace principalmente de las ganas de la ciudadanía portugués de generar también y de devolver quizás esta gratitud que siempre han tenido de nuestros antepasados y poner la disposición en esta época de crisis porque es verdad que en el municipio de puerto de la cruz ustedes desde el propio ayuntamiento pues no quieren que nadie esté de deambulando por las calles y me explico no hay muchas personas que de hecho porque quieren y son libres de hacer lo que quieran con su vida pero dentro de las normativas que hay en esta sociedad pues esas personas se tienen que adaptar no a estar viviendo en un lugar no pero me explico no hay personas que no tienen hogar porque ellos mismos han decidido y muchas veces ustedes se las ven y se las desean para que esta gente barche a un sitio que tenga por lo menos un techo no y que puedan comer con con regularidad porque muchas veces los vemos por ahí por plazas por barrancos por lugares que claro eso crea también una mala imagen al resto de nosotros que vamos caminando por la calle y no digo yo cuando vienen los turistas no porque dirán bueno y aquí las autoridades no se fijan en estas personas pero muchas veces estas personas se recogen y luego salen de ahí y vuelven a hacer su vida normal y es un problema que una realidad bastante delicada si es verdad que como tú bien decías no tenemos ninguna normativa que prohíba a las personas pernoctar en la calle sin ningún problema y es verdad que las ciudades turísticas o quizás las ciudades grandes tienen este problema de personas que por unos u otros motivos deciden libremente vivir en la calle por toda la cruz hacer ciudad turística tener un buen clima y hacer una ciudad de bastante atractivo pues concentra muchísimas personas en situación de sin hogar que no sólo son del puerto la cruz tenemos gente también de otros municipios de tenerife pero tenemos muchísimos como decía al principio de turistas que llegan y deciden vivir libremente en puerto la cruz incluso sin ningún domicilio si es verdad que en esta situación de crisis sanitaria hemos habilitado no sólo un hotel que hemos puesto disposición de todas estas personas y muchas que si es verdad que asocian otras patologías como pueden ser de salud mental o de incluso de toxicomanía si es verdad que se han negado a cogerse a ese hotel y también hemos habilitado a estas personas que no querían cogerse al hotel otros servicios complementarios como pueden ser de ducha aseo comida caliente que de higiene e incluso de medicación para poder también evitar su desprotección pero también evitar un aumento de posibles contagios por encontrarse situación de calle si es verdad que como dato positivo porque no siempre me gusta quedarme con datos negativos en esta situación en estos meses de crisis sanitaria si la verdad que hemos sacado más de 60 personas de calle de situación de calle la hemos albergado en otros recursos sociales pero también hemos lanzado un proyecto pionero de cohousing de albergar a varias personas que aún teniendo recursos económicos pues no tenía una residencia fija y hemos a través de la unidad móvil de atención en calle realizado proyecto de compartir piso con un seguimiento de cáritas diocesana de estas personas a través también de los servicios sociales para dignificar también las personas a la vida de estas personas que muchas veces te digo no es por querer que es verdad que muchas veces cuando uno ve a una persona en calle piensa que no quiere salir de la situación pero sí es verdad que también hay procesos de vida y situaciones de vida complejas que requieren también un acompañamiento o un proceso de intervención para que también se den cuenta que la situación en la que viven no es adecuada una vez se articula este acompañamiento de estas personas intervienen y las personas empiezan a ser conscientes ya deciden voluntariamente salir de la situación de calle y si es verdad que hay todas las administraciones públicas las entidades colaborativas para darle respuesta a esas situaciones y gracias a dios podemos poder en estos meses sacar a más de 60 personas en la situación de calle pues vamos entrando ya en la recta final de este tiempo de radio que hemos estado pues manteniendo con jonás santana desde el equipo de gobierno del grupo socialista en el ayuntamiento de puerto de la cruz un puerto de la cruz que ojalá vuelva a ser el puerto que que hemos conocido no que por lo menos en esas calles pues vaya uno viendo más presencia de de turistas y que los negocios no cierren y que vayan abriendo y que todos podamos ir pues compaginando la tarea diaria con el disfrute de tanta gente que viene ahora por esta etapa estival va a ser un verano completamente diferente porque las fiestas de julio en honor al gran poder de dios la virgen del carmen y santelmo no van a ser fiestas como las hemos conocido hemos dejado atrás las fiestas aquí por ejemplo en este valle de la orotava en la de mayo en los realejos un poco más de forma virtual hemos dejado atrás en estos últimos días también la villa orotava con el corpo san isidro y ahora pues mire el puerto de la cruz va a tomar prácticamente lo mismo de hecho las playas en el municipio de puerto de la cruz ya estamos viendo un poquito más poblada porque la gente ya está disfrutando pero dentro de poquito me imagino que ya vendrá más turismo y se verá ese movimiento por por las calles un puerto de la cruz que en la etapa de estival como lo ve como lo como lo ven ustedes del grupo de gobierno esto se levantará que seguirá creciendo poquito a poco pues sí poco a poco volvemos a la normalidad completa ya prácticamente el 80 o 90 por ciento del sector comercial ya está abriendo sus puertas y ha abierto sus piernas sus puertas ya empezamos a recibir ya hace incluso dos o tres semanas que ya venían los primeros turistas en los alimentos altos a los activos de carácter vacacional han empezado ya a venir al puerto hemos tenido la verdad que fines de semana repletos de muchísimos vecinos de la comarca de la zona metropolitana incluso lea baja que siempre han decidido venir al puerto la cura pasar un fin de semana comer y disfrutar de la gastronomía portuense de sus sitios emblemáticos y la verdad que hemos tenido pues quizás calles bastante bastante repletas de personas que sobre todo solidariamente siguiendo las instrucciones nos permite seguir siendo un destino bastante seguro y ya por suerte también se empiezan a ver muchos establecimientos de los que ya han abierto sus puertas y ya están recibiendo a sus primeros turistas así que como decía antes con mentalidad positiva esperemos que poco a poco se siga recobrando la normalidad siempre y cuando como también dice con total garantía si es verdad que bueno esta situación de crisis creo que que no amenazó con estar sino también amenaza con seguir y bueno yo creo que ahora volcados no toda la ciudadanía del puerto de la cruz sino administraciones públicas y todo el tejido empresarial del puerto en seguir reforzando todas las medidas de seguridad la verdad que han sido se ha cogido con bastante responsabilidad las aperturas de los comercios y sobre todo el sector gastronómico y estableciendo las medidas sanitarias oportunas para evitar que en lo posible cualquier repunte del COVID-19 le damos las gracias a Jonás Santana el concejal del grupo socialista en el equipo de gobierno en el ayuntamiento de Puerto la Cruz hemos hablado de muchas cosas derechos sociales hemos hablado de el futuro de este puerto más próximo y sobre todo pues también él para que no quede sin decirlo pues lleva a otras áreas infancia discapacidad vivienda protección civil políticas inclusivas y del sector del tercer sector me imagino que también otro día pues seguiremos charlando de estas otras áreas donde para terminar pues también como es directamente el concejal de protección civil los hombres y mujeres de este cuerpo de voluntarios también han estado ahí muy presente en estos últimos meses con esto de la pandemia o sea que han sido también elogiados y ojalá que pronto volvamos como digo yo a la normalidad pues Jonás si algo queda pues le brindamos el micrófono nada simplemente si es verdad que en esa parte voluntaria no nombramos la protección civil si es verdad que bueno si cada vez que intervengo algún medio de comunicación agradecer la inmensa labor que que desarrollan siempre en estos meses de crisis sanitaria incluso y acompañando a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado han estado día a día desgastando incluso sus propias vidas por poder llegar la protección a toda la ciudadanía portuense y agradecer públicamente el gran esfuerzo que hace otro cuerpo de seguridad de voluntarios pero que evidentemente lo hacen a través de sus propios medios en muchos casos y sobre todo dedicando su tiempo incluso dejando tiempo de no dedicar a su propia familia muchísimas gracias por compartir este ratito de radio aquí en la fm 107.9 y también a través de internet en radio realejos.com y muchas veces nos podrán ver en el facebook y también en youtube jonas santana concejal en el ayuntamiento del puerto de la cruz del grupo socialista en el equipo de gobierno un placer muchas gracias hasta la próxima agradecerle siempre la previsión a dar la gestión que se están haciendo en el puerto de la cruz y un saludo enorme para ti también un abrazo gracias suerte feliz verano igualmente